Lo conocen desde niño, es vecino de Villa Las Dunas, con cariño tratan de ayudarlo, con ropa, comida, contención y hasta primeros auxilios. Pero la situación ha sobrepasado los límites. La mente de Francisco Vargas Vargas, de 32 años, está alterada. Presenta cuadros esquizofrénicos, vive solo, sus familiares son residentes de otras regiones, y gracias a la organización de los vecinos se logró contactar a uno de ellos. Pero hay un proceso que enfrentar, y al parecer es lento. Ariel Ramírez, que se declara como un vecino con responsabilidad social, ha hecho todo lo que está a su alcance para ayudar a este adulto, que a veces es un niño, y otro es un ser humano con una alta agresividad, hasta el punto de gritar en las calles, a altas horas de la madrugada, destruir su casa y la de los vecinos colindantes. Francisco, que tiene una condición psiquiátrica grave, hay que internarlo, porque está traspasando los límites de la sana convivencia, agrediendo a los niños, como a sus vecinos, tirándoles piedras. Fue agredir a la salida del colegio de las dunas a los niños cuando estaban saliendo de clase, tuvieron que cerrar el colegio. El domingo agredió a un vecino que tiene un local comercial, que también fue presidente de la junta de vecinos. Todos lo conocemos como el Pita, agredió a su hermana, que también es adulto mayor. Después les tiró piedra, y además empezó a matar animales, lo que implica una conducta ya patológica. Hay antecedentes que el vecino afectado en su salud mental estuvo por cerca de un año en un centro psiquiátrico, en la localidad de Putaendo, pero regresó a su casa y su vida no ha mejorado. Al contrario, ha empeorado. Ariel comenta que la situación es de urgencia, ya que está afectando la calidad de vida de todo un sector residencial. Los vecinos están con miedo de que ocurra una tragedia. Y que hay dos formas de meter a estas personas en un psiquiátrico, que es de una manera directa, a través de la firma de un familiar, o de manera indirecta, en donde se busca la manera más legal posible para abordar estas situaciones. La oficina de adultos mayor me explicó que el sistema acoge normalmente a las... desde que tú naces hasta la adolescencia, con programas de ayuda, y de ahí, desde cuando tú eres adulto mayor, hacia adelante. Por lo tanto, desde que tú entras a la etapa de adultez, hasta la adultez mayor, el sistema no cubre las necesidades de esta persona. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el protocolo a seguir en estos casos? El caso de Francisco Vargas es de conocimiento del CESFAN de Barrancas. Pero hay un proceso a seguir con ciertas etapas que define finalmente el futuro de atención de un paciente con patologías mentales. Daniela Mercado, enfermera del Centro de Atención Comunitario de Salud Mental en San Antonio, indica que la primera atención debe ser en el sistema de salud primario. Los pacientes de salud mental, todas las atenciones primarias, los CESFAN, tienen programas de salud mental. Esa es la primera puerta de entrada para una atención de salud mental. Si los pacientes adhieren al tratamiento, van bien, se mantienen en salud mental de atención primaria. Si ya el caso es más complejo, se derivan al nivel secundario, como nosotros que somos un COSAM, y el hospital también que ve pacientes de nivel secundario, digamos, de la Comuna de San Antonio. Muchos pacientes cuando ya la psicosis o su cuadro de patología se descompensa mucho y ya no aceptan tratamiento farmacológico o no adhieren a ningún tipo de tratamiento, la red de salud, digamos, usa todas sus opciones de tratamiento y así todo el usuario no logra tener una posibilidad de compensación. Ahí existe la posibilidad de que los usuarios sean ingresados a hospitales de nivel terciario bajo la modalidad de hospitalización e internación no voluntaria. Tal como lo explica la profesional, los casos más críticos deben ser abordados desde una internación involuntaria, lo que debe estar autorizado por la Ceremi de Salud y el centro hospitalario que cubre este territorio es El Salvador. Lamentablemente, este es un caso más. A lo largo de la provincia son varios los pacientes que se encuentran en este proceso. Daniela indica que afectan, como en este caso, la seguridad de sus vecinos y vecinas. Varios, sí, pacientes que lamentablemente ponen muy en riesgo a su propio físico y su salud y la de muchas comunidades hemos tenido pacientes que hacen incendios, que agredan a vecinos, que andan en la vía pública y exponiéndose a cualquier riesgo. Una realidad que convive con el desarrollo social y comunitario de la provincia. Son vecinos y vecinas que perciben otras sensaciones. En sus mentes existen personajes, diálogos y tal vez verdades absolutas que por alguna razón se apoderan de sus personalidades. Sin embargo, no hay que olvidar que son seres humanos y como tal tienen también derecho al acceso oportuno y de calidad de atención a la o las patologías mentales que les impiden sociabilizar con su entorno.